Música Mi nombre es José Bedia, soy artista cubano y vivo en los Estados Unidos y esta es la pieza que realicé aquí en Situ, se llama Munan Finda, que quiere decir en el campo agreste, en la naturaleza. De alguna manera es como una pieza que recrea algunos de los temas que están en los dibujos de esta última serie, que en este caso vendrían a ser casi como bocetos de esta pieza mayor. Es una figura que ocupa todo el espacio, una figura humana que quiere ser paisaje a la misma vez, porque como ven hay figuras recorriéndola por encima y es como una especie de representación de la naturaleza que se muestra en contraposición con estos elementos de maquinarias de guerra que son aviones que están pasando, es decir, estás como azorando estos aviones como si fueran insectos voladores con estos paños de colores que representan los colores de las deidades afrocubanas. El tratamiento interno de la pieza tiene que ver con una especie de transparencia en que se hacen alusión a huesos, tripas, venas y hay toda una serie de trazos que tienen que ver con grafías que se hacen durante las prácticas religiosas, que se hacen con tizas, que representan como gamas del universo. Por eso es que hay un círculo con las cruces, como señalaron los cuatro puntos cardinales. Y aquí hay una pieza que está rompiendo un poco la planimetría de la instalación que sale hacia afuera que tiene que ver con un objeto religioso afrocubano que sería una especie de inquisi o enganga, que es como se llama, que es un caldero relleno de objetos adquiridos en la naturaleza que son como una especie de microcosmo que representa como el mundo en sí mismo mediante los fragmentos de este, es como un bosque mediante los fragmentos de este bosque hecho por ramas de distintos árboles importantes en la religión. Mi trabajo siempre ha consistido en una introspección mía personal y en una búsqueda de un vínculo con las tradiciones primalistas de las más llamadas culturas primitivas, sobre todo del área de América y de África, que es donde más yo me he desarrollado. Y trato de ir a los lugares, hago una especie de antropología directa en el lugar, hago una especie de práctica de campo directa en los lugares donde voy. Trato de ir frecuentemente a los mismos lugares en un periodo de tiempo determinado. A veces he estado recorriendo estos lugares por más de 10 años. Es decir, patrullo ciertos lugares que me interesan durante un periodo largo de tiempo y entonces tomo apuntes en el lugar, fotografía, anota, colecciono objetos. Y de alguna manera estas culturas me van influenciando en mi trabajo. Después cuando vuelvo al estudio es cuando realizo la obra. Por ejemplo, en los Estados Unidos visito comunidades indígenas en las reservaciones americanas, sobre todo entre Montana, Wyoming y South Dakota. También voy al norte de México, todo el área del norte de México, los estados de Chihuahua, Sonora, Nayarit. Me interesan las culturas locales de los pueblos yaqui, seri, cora, mayo, tarahumara. Eso es en México. Y en Perú, voy bastante a la parte de las selvas peruanas, como en comunidades chipibos y achánicas. Y en África, bueno, en África he visitado muchos lugares de los años 80, porque estuve designado ahí por el ejército cubano en los 80. Entonces ahí fue mi primera visita a África, a Angola, a la territorio angolano. Y después de eso he estado en varios lugares, como Botsuana, Zambia, Kenia, Tanzania, Sudáfrica. Y digamos, trato de ir a esos lugares lo más seguido posible y establecer contacto con ciertas familias, ciertos grupos de personas, ciertas culturas que me interesan particularmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!